El Mañana Informa presenta Flash Informativo al Rojo Vivo con José Ángel Castro, el Ángel del Aire Este homenaje se lleva a cabo en la monumental Arena México, realmente muy emotivo, pequeño pero emotivo, vamos a verlo En el momento de edad, al edad de 35 años, falleció esta estrella de la lucha libre mexicana Y es así como aquí, en su casa, Arena México, le brindamos un pequeño homenaje a Pedro Aguayo Ramírez Mejor conocido como el hijo del perruayo, y despedirlo como se le hace a una estrella No con un minuto de silencio, sino con un minuto de aplausos En posición, ¡Pero! 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 ¡Gracias! ¡El hijo del perro hawaia! ¡Fuidio por el hijo, papá! 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 ¡Pero, perro! El adiós a el hijo del perro hawaia. Se le va a extrañar en el cuadrilátero. Sus comentarios, aquí abajo. Sus likes y sus suscripciones, eso lo valoramos muy, pero muy en lo alto. Esto es Flash Informativo, al Rojo Vivo. El Mañana Informa presentó Flash Informativo, al Rojo Vivo, con José Ángel Castro, el ángel del aire.